Esta Diplomatura Superior en Enfoques y Recursos Didácticos para la Enseñanza de Portugués, que así se denomina, ha sido creada en el Departamento de Lenguas con aprobación de la Secretaría de Postgrado de la Universidad, o sea, está aprobada también por resolución del Consejo Superior. Ha sido elaborada y aprobada porque tiene como finalidad principal dar un soporte didáctico para aquellos docentes que están dando clases de portugués, o sea, ejerciendo la actividad de docencia, pero sin tener un título específico para la enseñanza de portugués. Es el caso de mucha gente que ha vivido en Brasil, sabe, conoce la lengua, pero lógicamente le falta una serie de recursos didácticos y de recursos didácticos para la enseñanza de la lengua extranjera. En este caso es portugués. Así fue creada esta Diplomatura, que como tal significa que es un trayecto de postgrado sistemático que está organizado, tiene sus cursos con sus profesores, con sus trabajos prácticos, cada curso tendrá una evaluación final, con un trabajo que solicitará su profesor a cargo, y después, al culminar el proceso, que son seis cursos, hará un trabajo integrador que está propuesto así en el proyecto, que es la organización de una unidad didáctica sustentada desde qué conceptualización didáctica va a ser la propuesta de la unidad didáctica.